Desde Ciudad Guayana, les habla la voz más agresiva y criticada por muchos, Néstor García, presentando a los panas de Team Guarico. Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapar sediento, acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos. Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento, dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos. Entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto, entonces para qué decir que no te amaba si no es cierto. Decir que no te amaba sería negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra. DJ Alfonso, el Insuperable Que la cuña y el porro no son el sentir más noble de todos los troveros de la región sabanera. Si me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas, pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde. En cada recuerdo que guardo Team Guarico Esta inevitable tu imagen Como el tiempo en los años Y en las venas la sangre Como el tiempo en los años Y en las venas la sangre El rindón en mi pecho Se enciende, se agita No puedo olvidarte Tantas cosas bellas De ti que me invaden No puedo escapar de sentir tanto amor Manantial de ilusión Eres tú mi adorada Mi dicha, mi fe, mi pecado Mi canto, mis penas, mi risa, mi llanto Mi luz, mi tiniebla, presente, pasado, verdad y leyenda Mi día, mi noche, mi sol Mi luna, mi estrella, mi cielo, mi tierra Lo dulce, lo amargo, mi paz, mi zozobra Amor sin frontera Mi día, mi noche, mi sol Mi cielo, mi luna, mi tierra Mi paz, mi zozobra, este amor Lo dulce, lo amargo, mi Dios El rincón musical de Tico Producciones Richard Coa Pueden haber más bellas que tú Abro otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Las hay con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra, que me enseño la manera De vivir nada más Tantas horas de la vida Lamento, haber gastado mi tiempo En cosas que no están Quiero, que nunca olvides Cuanto este hombre te quiere Y que deseo que algún día Me cierren los ojos por ti Sola, me acompaña Ante tantas luchas que tuve Y el que he ganado casi todas No dudes vivirás en mí Trata de ser mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante no más Y todavía no falta que me la llame Que soy travieso, mi reina coqueta Pienso que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Diseñador gráfico, Armando Quizás fue que se cansó De tanto escuchar Mil cosas de mí Ya me abandonó Y ahora qué voy a hacer Eso fue Sin decir ni adiós Sin una explicación Su camino tomó Aún recuerdo su voz Pero extraño su piel Sé que ya le han dicho de mí Que soy experto ocasionando un dolor Que solo quise aprovechar la ocasión Ilusionarla y luego hacerla sufrir Quiero ser un hombre feliz No he sido tan de buenas en el amor Estoy envuelto en la desesperación Porque la tuve y ya no la tengo aquí Y yo no he podido conformarme Viviendo solamente de recuerdos El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve DJ Pablo, el indetenible Propietario y manager de Team Huarco Mujer Mujer No te olvides de mí No lo vayas a hacer Te lo pido mi bien Si te alejas así Me voy a enloquecer Por ti Yo mil cosas dejé Piénsalo bien mujer Pero hazlo de una vez Si te alejas así Mi vida será llorar Sé que ya le han dicho de mí Que soy experto ocasionando un dolor Que solo quise aprovechar la ocasión Ilusionarla y luego hacerla sufrir Quiero ser un hombre feliz No he sido tan de buenas en el amor Estoy envuelto en la desesperación Porque la tuve y ya no la tengo aquí Y yo no he podido conformarme Viviendo solamente de recuerdos El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve 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 que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Me mandaron una carta a mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta la alta y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Esta vaina Si tiene estilo papá DJ Alfonso El Insuperable Si un día de esto Cuando él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando él Y cuando él se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba Todavía vivo al sentir su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebé en sus labios Aquel veneno que quiere matarme Sé que no voy a olvidar este corazón Porque te llevo a mi dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Tim Guarco Producciones Richard Coa El Rincón Musical de Tico ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Tim Guarco ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Sobre semillas de amor en tu alma desde niño La cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y a alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala o no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Aquí está, activando tus neuronas, estremeciendo tu cuerpo Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la que más amado se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más amado se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer DJ Alfonso, el insuperable Ay, miren qué vida, vida la mía Tomo de noche y tomo de día Diseñador gráfico, Armando Tomo de noche y tomando solo se me olvida mi bella mujer Tomo de noche y tomando solo se me olvida mi bella mujer La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Mi humo por ella se muere y ella le destroza su fiel corazón Mi humo por ella se muere y ella le destroza su fiel corazón Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Oye, bebé ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro inmoviento La de temble de señorita ya de mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es la que me muero Esa es la de mis antojos Esa por la que me muero Esa es la de mis antojos Mezclas sincronizadas a cargo de Tim Huarico Esa es la que me muero Esa es la que cuando la llamo Me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos se deja querer Esa es la que cuando la miro Ya me estaba viendo Esa es la que tanto quiero Esa sí es mi mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es por la que me muero Esa es la de mis antojos Esa es por la que me muero Esa es la de mis antojos Vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, tus cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ay, cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a su padrino? El deber que él ya tenía con su hijada Que los diez mandamientos lo rezara Desconociendo que tú tenías quien te cuidara DJ Pablo, con música que deja huellas Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Pa' que brindemos Porque con toditos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus familiares llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Bendición de mamá 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 Bendición de mamá